Con la rueda, con el encoder Vas cambiando para entrar en un menú o en otro Entonces ahí con los botones entras en el menú y lo modificas Pero bueno, poco a poco Arduino y batería lipo Reciclado ahí, lipo-slip fuerte-fuerte Lo programas por bloques, que con los chavales a nivel didáctico es fundamental Y las herramientas muy buenas de Microsoft están en web y todo así tipo Scratch Y luego que si no lo colas en Python es un MD Lo programas un montón de cosas distintas O sea que te da bastante cancha en lo que hace una academia Piedra, papel, tijera Empate Piedra, papel, tijera Ay, papel, tijera Hombre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué te has traído este año? Pues ya ves, toda esa quincallada Yo tengo ahí para filmar 20 minutos, ¿eh? Pues... ¿Eres de Brico? Brico Geek Una tienda online Ah, es una tienda, es una tienda en la que nosotros consumimos nuevos productos Muchas veces Muchas veces Sí, 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 sí Muy bien, porque estas cosas es el futuro Sí Yo no compraba nada por internet antiguamente porque no sabía y tal Pero un día me decidí y tal y ahora todos componentes, cositas pequeñas, ¿qué tal? Muchas veces lo que tarda es el problema Bueno, nosotros enviamos un 24 horas Pero vosotros servid rápido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal la orden? Muy bien, muy bien, muy bien A mí me han adoptado como si fuera de la familia, una pasada La verdad es que está muy gustito, ¿a que sí? Sí, sí, sí Falta un poco de pulpo por aquí así, pero para comer Un poquito de albarillo y unas cervecillas Pero pinta bien, ¿eh? Pero pinta muy, 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 muy bien ¿Cuál es el plan, Pablo? Pues no hay plan El plan es que no hay plan Vamos a hacer plan Nos dejamos llevar por la marea, ¿no? Claro Como ayer Claro, claro Bueno, que sea lo que Dios quiera Con tal de sobrevivir, ¿no? Estos días, pues ya, además, es molado Genial Aquí estamos un año más En la OSTEM 2017 Ahora mismo es de media mañana Hay un montón de competiciones Están laberintos Están... Hay talleres Hay un montón de cosas que no atender La verdad es que es una jodida locura Tengo por aquí Mi robot de competición El clásico Fumatron Que va a competir dentro de un ratito A ver... A ver qué tal se le da Y luego, más adelante Después de la comida Va a competir el Minitauro Que todavía, de momento Yo creo que ningún competidor Se ha pasado a verle la banderita Para engañar Y no sé No sé si me van a dejar competir Con las cuchillas de arritar Pero... Y bueno, pues estos son Mis robots de competición Y luego aquí a la derecha A mi derecha Tenemos los robots De Javier y Isabel El creador de Zowie Y de Kame De Minikame El Grand Rider Que... Que bueno Sigue compitiendo Ganando competiciones Típico de Javier y Isabel Y... Y bueno Pues ahora mismo No está aquí Porque están compitiendo En laberinto Tanto él como Javier Baliñas Que también ha venido con nosotros Y vamos a estar aquí todo el día Con los cacharros Y le digamos Es todo modular Todo de quita y pon Para intentar repararlo Lo más rápido posible En caso de que sufriera alguna avería Porque yo en ese momento No tenía tanta experiencia Pero luego después de este Diseñé este robot Bueno, estos de aquí Que se ven amarillos Que son varios Cada uno Pues tiene un gorro diferente Este es más de rastreadores Que compiten En circuitos intrincados De siguelineas Con aplicaciones Donde tiene que elegir El camino adecuado Este de aquí Es un robot velocista Y de carreras Que compiten En circuitos Con curvas más abiertas Rectas largas Y bueno Estos son los robots Siguelineas Con los que compito actualmente Pero el predecesor De este velocista Es este de aquí Que es el Speed Demon Que compitió en Cosmobot 2012 Lo hice en 10 días Lo programé en una noche Funcionó incluso Con aceleración en recta Y bueno Esto va a rachas Y luego Este es el nuevo robot Que he diseñado Está todo open source En internet Cyclops Project Una de las peculiaridades Que tiene Es que incorpora Una cámara justo encima Para hacer Pues para intentar Anticiparse a las curvas Y poder ver la línea antes Así pues Quizá podríamos ahorrarnos El reconocimiento de pista Ves la curva a lo lejos Y dices Voy a frenar Rubén de Pumatron Vaya crack Vaya cantidad de robots Que tiene Es increíble Lo bien que se le da Y se ve que le gusta Y eso es Impresionante Realmente Y tiene Un montón de robots Lo ves en la mesa Y no es lo mismo Verlo en vídeo Que verlo en personas Puedo asegurar Que los robots Tienen una calidad Bastante importante Así que Vamos a seguir Viviendo a ver Lo que hay por ahí Hola que tal Que tal Soy Jordi Que tal Jordi Encantado Sabéis una casa Ven para aquí tú Ven para aquí César La hora de que lo impresionante Estamos grabando ¿No? ¿Tengo algo? Si está todo correcto Si yo no estoy grabando Resulta que todos los años Yo veo aquí en esta terraza Como hace dos o tres años Estoy diciendo Joder Haz un día de puta madre Aquí en La Osden Porque siempre dicen Que llueve en Galicia No pero es que Lo estamos hablando Que es que parece Que es el único día La Osden Elige el mejor día del año Para organizar una feria Es como cuando en San Juan Que siempre llueve Porque San Juan y llueve Pues aquí en La Osden Nunca llueve Y hace un día Absolutamente es pleno Mañana Mañana lloverá Mañana lloverá Pero bueno Ya mañana es otro día Pero Y lo que habremos disfrutado Y lo que habremos disfrutado Pues sí Qué buena gente esta El Jordi Sakurrao Hay un hexágono Para Bricuic En plan cojonudo Que me lo mandaba ayer de noche Sí Bueno te lo mandé ayer Al mediodía Antes de irme a trabajar Que estaba ocioso Estaba ocioso Y dije Vamos a hacerle un logo guapo Y yo lo he impreso Exactamente Que cada uno Desde esta madrugada Por eso quería Que era de la noche Y claro Ya sabes que La gente como nosotros Siempre madrugamos poco No tenemos horario Y lo tengo ahí Para colgar ahí arriba Lo que pasa es que Que tienen un poco De overbooking Ahora mismo Tienen ahí una cosa Un poco complicada Como tal Pero va bien Vamos a bien O sea que Nos vamos a tomar unos cafés Venga Vamos a disfrutar de las vistas Y nos vemos en un ratito Hasta ahora Chao Y nos vemos en un ratito 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 Rico Nick Rico Nick Inmortalizado por siempre y jamás Aquí en el muro de la Domus En el meca space de Nicolás Ya faltabais aquí Ya faltaba, ya faltaba Lo podemos faltar Pero oye, mira como ha puesto Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Alex TC. Ah, qué guapo. Desvirtualizando aquí, mucha gente en la OSDIN 17. Bueno, pero tú y yo ya somos viejos conocidos. Sí, son muchos años ya y hay mucha confianza. Muy mala gente, esta gente. Y nada, andas liado, eh. Sí, tengo aquí... ¿Qué tienes? Robote Combate, Scratch. La cuchilla. A ver qué tal se porta esta tarde. Madre dios, vaya movida tienes montada ahí. Con cuchilla de titanio, eh. Cuchilla de titanio. Sí, sí. No va a quedar ni la jaula mañana. Bueno, esperemos. Sí. Suerte, lo vemos después. Venga, hasta luego. Hecho. Que pueda ayudar, todo haces. Nos haces de estar aquí registradas en otro lugar. húさqué... Está bien sin la sanction about it. Tu piedras cont contigo, y lo estás roto. software oficial se conecta a internet consigue la hora y según el segundo se entiende a por lo digo tienes tres pinchadas una sobre la otra no es para hacer despaciado y que estén los pines ahora se te conectará a wifi y empezará a parpadear cuando parpadee le puedes dar aquí y cambia el modo y parpadean el color del segundo de internet vale de manera que todos los oscubis parpadean al mismo tiempo y con el mismo color y luego si quieres cambiarle la wifi al inicio pulsas este botón y te genera una wifi para que te puedas conectar te sirve una página web y puedes configurarle la wifi a la que te conectes qué tal oye pues quiero felicitar a la organización y a los patrocinadores me ha encantado este año la competición de laberinto la calidad del laberinto la cantidad de los competidores la cantidad de ha sido espectacular ope robos muy buenas muy buenas primero segundo y tercero año pasado a ver la posición primero segundo y tercero siempre relativa es relativa puedes contar desde el final desde el medio el equipo completo el equipo completo de punto maker ¿verdad? punto maker también cuéntame ¿cómo son las comisiones de este año? a ver ¿cómo estamos este año? pues sinceramente el robot dio muchísimo más show que el año pasado el año pasado no salió de la primera casilla es verdad recuerdo este año completamos 11 casillas más así que si seguimos el pronóstico pues haremos el año que viene pues el onceavo más o como se diga un huevo más un montón más y la previsión tema luces infecciones y cosas de esas hay que investigarlo y testearlo y hacer muchas más pruebas y con mucho más tiempo este año nos metimos en la liga nacional de robótica y pues nos chupó un montón de tiempo claro pero bueno estamos preparados ¿no? sí sí ya estamos trabajando en el robot del año que viene y ahora con placa impresa y a muerte vamos a juego esto no puede quedar así ¿se podrá ver por el twitter o el secreto personal? sí claro por supuesto y por github y todo el mundo soy un elegido eres un elegido soy un elegido hola soy Obi-Fan y en este mismo tutorial tenemos la en China la en China que habrá que sacarlo en algún tutorial sí 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 la FPGA ¿cómo está el mundo FPGA hoy en día? pues el mundo FPGA es como estaba la impresión en 3D hace unos años está ahí el la parte privativa ahí que estaba súper complicado todo muy oscuro muy difícil y ahora ha venido la luz viene lo libre y ahora es fácil es accesible y ahora ya solo nos queda ahí compartiendo creciendo cada vez que veo una actualización del Ice Studio digo mi madre a dónde vamos a parar cada vez no hace más cosas más bloques más nada sí ahora lo divertido va a ser cuando la gente empiece ya a hacer algo y a compartirlo uno un bloque de VGA el otro bloque de un procesador de un Arduino de un no sé qué y que puedas compartirlo y ver cómo está hecho por dentro para modificarlo y mejorarlo y ahí es donde va a venir lo guay 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 te ases y que te ases y que te ases y que vas a evangelizar te ases y que puedas contar con tus amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.